Otro accidente de transguar. ¿Cuándo va a ser la Secretaría de Comunicaciones algo para esta empresa? Es la crónica de una muerte anunciada. Llevamos dos años diciendo cualquier cantidad de accidentes. Van 13 en lo que va del año. Ahorita fue en la carretera Toxepec-Oaxaca 175, bajando al kilómetro 177 de la Sierra Juárez, es decir, de la región de los valles centrales hacia la cuenca del Papaloapan. El conductor una vez más se quedó dormido por falta de descanso y puso en riesgo a los pasajeros.